Muy saludos para hoy la audiencia. Bueno, consultarte acerca también de este conflicto, litigio que ha suscitado entre su persona y el municipio de San Antonio, sabiendo hace cuánto también que está usted ya ocupando esa fracción de todo. Nosotros hace 36 años que estamos ocupándola en forma pacífica, continua, siempre explotándola con Hacienda anteriormente, y recién hace dos años que el municipio cuando vio que estaba todo lindo, todo prolijo, todo bien hecho, ahora sí, ahora somos todos guapos, pero los que hicimos todo eso fuimos nosotros. El municipio ni siquiera sabía que existía esa parcelita ahí, era una parcelita de morondanga de 11 hectáreas, que económicamente no significaba, antes no significaba nada. Ahora como nosotros le pusimos bastante valor agregado, pero ¿por qué? Le pusimos valor porque empezamos con el loteo, con el loteo al lado, entonces ahí se va, ahora sí, defiende los intereses a alguien de esas personas que yo digo, que tienen un poco de veneno, bastante de veneno, que defiende los intereses del municipio. Defender los intereses del municipio es haber hecho un arreglo conmigo, cosa que se negaron todas las vidas, pese a que era un chusmerío vivo, porque me mandaban, Palomeque por ejemplo, fue un tiempo y me dijo, vamos a ser, danos dos hectáreas y nosotros dejamos todo solucionado, le limpie las dos hectáreas, todavía están ahí, limpita, disposición del municipio y todo eso. Bueno, hubieron por parte del municipio y míos también intentos, pero nunca, nunca se concretaron, el municipio jamás me llamó con certeza, con firmeza, de decir, bueno, nos juntamos y arreglamos o no arreglamos nada. No, nunca llegaron a esa instancia. Entonces, a mí me dejaron siempre colgado en Palmera. Arme Gol, ahí ya se estaba hablando, esto salta ahora en la gestión Ojeda, pero usted se había dialogado en otra gestión, en el caso de la gestión de Yut o otra gestión anterior. No, no, si mal no recuerdo, hace dos años que empezó esta bronca acá. Sí, esto empezó hace dos años, ya digo, cuando está todo limpito, bonito. El único que puede mantener esa zona limpia soy yo, que soy un loquito, que tengo con las plantas, que tengo con esto, que todo. Porque a San Antonio lo que le faltó toda la vida es verde, y el verde se lo estamos dando nosotros, con olivares, viñedos, que prácticamente nadie sabe que nosotros estamos siendo un viñedo ahí. Pero viñedo, 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 viñedo. Estamos siendo un viñedo hermoso. Arme Gol, que no va a ser de gran envergadura, son cuatro hectáreas, pero para ver cómo se comporta el viñedo en estas latitudes. Porque nos han dicho de todas partes que el viñedo acá va a ser un golazo. Pero lo vamos a hacer nosotros, ¿quién lo va a venir a hacer? ¿Alguien, algún concejal lo va a venir a hacer? No, ellos están en su tarea, yo estoy en las mías. Si me dejan trabajar ahí tranquilo, mejor, las cosas se hacen mejor y más pronto. Arme Gol, ¿qué hay de cierto que usted dice que está vendiendo tierra? Porque estamos hablando de 11 hectáreas, y hablamos de una parte suya, de otra parte que era del fisco, y otra parte que venden tierra. ¿Qué hay de esto? ¿Qué me puede aclarar? No, eso precisamente es una mentira, que en cualquier momentito yo voy a salir y ya lo voy a... Ya salí por otros medios diciendo que lo invitaba a esa gente, a esa gente que dice semejantes barbaridades, de que yo estoy vendiendo tierra, que tierra ajena porque me están tratando de mentirosos. Y yo a ellos los trato de sinvergüenza y ponzoñosos, porque tengo derecho porque ya me trataron mal a mí y de estafador me están tratando. Yo nunca jamás en la vida vendí un pedacito de tierra que no yo tuviera la titularidad. Porque no soy tan tonto de vender una cosa que no es mía, porque acá tiene patas cortas la cosa, enseguidita se me va a caer la careta. Yo vendo lo que es mío, nada más que mío. Lo demás lo usufructo hace 36 años. Ese pedacito de 11 tareas fiscales yo lo tengo todo ahí y está para la vista. No está para que yo diga que lo vendo y el otro dice que no. No, no, no. Yo invito a cualquiera, como lo hice por otros medios, tanto en forma pública como privada, a que se acerquen allá y que constaten qué es lo que se está vendiendo. Ahí no hay nada, nada que no sea completamente legal. Consultarle mañana, cuando empezó la construcción, ¿nunca hizo presentación de documentación de plano de obra? Porque usted ahí ha hecho un emprendimiento. Tiene salón de venta, tiene la fábrica montada para la aceitera, tiene su casa. ¿No se dio cuenta la municipalidad? No, hasta que no quedó todo muy bonito, muy bien hecho, nunca se dieron cuenta. Hasta que no le gustó el chiche no se dieron cuenta nunca. Cuando se dieron cuenta que eso se podía lotear y vender y todo, pero insisto, insisto, yo quiero arreglar y voy a ceder pedazos de tierra para el bien del municipio, bien de la comunidad, no del municipio. Voy a ceder pedacitos de tierra, pero con... Voy a ceder pedacitos de tierra a su debido tiempo, una vez que esté hecho el juicio, vamos a hacer todo por ley, ya que no quisieron en ningún momento arreglar como vecinos, como ciudadanos de buena fe, nunca quisieron arreglar, bueno, vamos a arreglar ahora, vamos a arreglar por la justicia y listo. Es lo mismo. Yo no me quiero tirar con nadie, no quiero andar mal con nadie. En principio, quiero vivir tranquilo. Ya tengo 80 años, no voy a andar ahora haciéndome el matrero, nada. Quiero andar bien, quiero andar bien. Pero hay gente que no se deja andar bien, no hay nada que hacerle. Y consultarle acerca de ese emprendimiento que usted tiene, OLEOSAN, donde también, en la otra gestión anterior, lo habían declarado de interés municipal a través del Consejo de Ibrante, donde ustedes lo invitaban a que uno vaya a comprar aceite, con un paseo turístico también. Nunca fue nadie. Nunca fue nadie. Cero visita. Pero no hay nada, no hay nada. Total, yo no soy artista, no me voy a ser el superemprendedor. No, no, no. Yo soy un humilde laburante, quiero llevar las cosas adelante y vivo para eso. Todo lo que se ha hecho, lo que quiero que entienda toda la gente de San Antonio, todo el mundo, que esto no es una pavada. Esto es el comienzo, esto fue una experiencia, un primer paso. Ahora van a venir gente, casualmente este viernes, vienen de Mendoza una gente, inversionistas, y estamos en trato con otros chinos también, en Esquel. Algunos de los dos van a salir para poner en marcha muchas hectáreas. Acá estamos hablando de poner cerca de mil hectáreas en marcha. Esto ya no es una tontería. Si se llega a concretar este proyecto, concretar este proyecto es que nos pongamos de acuerdo, que nosotros tenemos la mejor voluntad y ceder todo lo que haya que ceder para que se ponga en movimiento. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos con unas pocas hectáreas en producción, el olivo y el viñedo ahí. No estoy hablando de acá, de la zona del cruce, estoy hablando de allá arriba, del departamento de agua, ¿no es cierto? Donde tenemos el olivar grande. Bueno, ahí hay muchas hectáreas, muchísimas hectáreas para hacer. Es el lugar del planeta mejor. No sé si ustedes han escuchado algo. El lugar, el mejor lugar del planeta, no de la Argentina ni de América, del planeta. El único lugar de mundo, porque uno le echa 100 kilos de fruta a la máquina y le da 25, 26 litros de aceite. En todo el resto del país, acá en la Argentina, 12, 13, o sea, el doble. Y lo que más se conocía en el mundo era en Pamplona. En España, dio 100 litros, 22 litros de aceite. 100 kilos de fruta, 22 litros de aceite. Acá, 100 kilos de fruta, 24, 25, 26 litros. O sea, es una cosa... Pero, a mí de eso, lo que tiene de extraordinario es que acá no cae piedra ni hay heladas tardías. Es un cultivo a cielo abierto, una producción a cielo abierto, con cero riesgo. A cielo abierto, prácticamente no existen en el mundo producciones con cero riesgo. Esto es una papa. Tenemos que ponernos de acuerdo, allanar el camino en algunas cosas que se puedan allanar por parte del municipio y todo el otro. Porque acá nos mata voz, que nos mata medio ambiente. Cada pasito que uno tiene que dar es una locura. Es un ir y venir. Es andar como un pollito mojado entre los burócratas. Está bien, el juego es así, uno se presta. Pero, por lo menos para que tome conciencia. No lo digo para lamentarme, me importa un pito, si no hago nada, tampoco me importa un pito. Totalmente, para vivir me sobra. Yo quiero hacer eso porque es una ilusión que uno tiene. Como en el cruce. Estamos desarrollando un pequeño pueblo en el cruce. Sí, sabemos que cambió todo ese sector. ¿Quién lo desarrolla? ¿Quién lo desarrolla todo el cruce mañana? ¿O lo desarrolla otro? ¿O lo desarrolla el municipio? ¿Quién? Porque todo este campo era de Juan Ortiz y la primera cosa que se hizo, se hizo en ese campo, que es la estación de servicio. Y de ahí empezaron otras cosas. Pero ahora se está haciendo el loteo, que esto, que el otro, que pa, 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 pa. Y hay cualquier entidad de proyecto parado hasta que no se esclarezca bien el tema de ciertos temas legales. Porque Catito Ucero, por ejemplo, está haciendo la BTV ahí también, en los terrenos que eran nuestros. ¿Hay lindantes del otro lado al costado? No, no, en los terrenos nuestros. En el loteo nuestro, Catito está haciendo una BTV, que es una cosa muy importante para los servicios de ruta. Una BTV no solamente es de autos, sino también de camiones. Porque acá no podía poner BTV de camiones. Tenía solamente de autos. O sea, va a ser completo. Es un adelanto para San Antonio importante, es lindo. Hay emprendimiento, entonces, futuro. Pero sí, emprendimientos. Hay arroletes, hay unas ganas de hacer barras. Yo también, porque tengo muchas tierras más, yo tengo que juntarme con Ojeda, con el cual nos llevamos perfectísimamente bien. ¿Y buscarle una salida a esto? Y buscarle una salida. Pero no solamente a esto, esto es una pavada, es una tontería. Mucho más grande, mucho más grande, para el desarrollo total de aquella zona. Pero tenemos que aunar consenso, tenemos que... ¿Y en este caso, ¿con qué abogado está patrocinando este litijo que tiene? El que nos patrocina a nosotros es Gerardo Collado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!